Siendo las 17.40 aproximadamente, se convoca al personal por alarma selectiva y general por un incendio en un galpón ubicado en la calle Boleno 30. En el mismo se encontraban acopios de plásticos, cartones, artículos de tapitas descartables, también plásticas, todo material de alta combustión, también había cartones apilados prensados para su venta también, así que bueno, el trabajo fue intenso, se trabajó con el móvil número 14, número 10, número 11, número 21, con 32 efectivos a cargo de Chávez Lucas, siendo las 21 y 15 horas se regresó al cuartel, el trabajo consistió en la extinción total del galpón, se pidió la colaboración de una maquinaria municipal para remover las chapas y los escombros, ya que había mucha carga de fuego ahí abajo todavía, así que bueno, también se controló que el fuego, ya que de un lado había una pared que se encontraba una vivienda y sobre los otros dos lados había terrenos linderos, baldíos con mucho pastizal alto y quedaban a patio de otras casas, así que bueno, también se controló eso, se circuncribió y se controló, así que bueno, las tareas fueron bastante complejas, pero por suerte se pudo extinguir por total y no hubo que lamentar ningún tipo de víctima, solamente las pérdidas materiales.